Música Les damos la bienvenida nuevamente a este programa que hemos llamado Código Libre, ¿por qué? Porque tenemos la libertad de hablar de todos esos temas que nos convocan, que nos incomodan, que nos mejoran y hoy tenemos un temón porque habrás notado vos que de repente si andás ahí por las redes sociales o tenés quizás amigos o conocidos, que mucha gente empezó a dar vueltas por el mundo y a volverse nómade y no es una cuestión de generaciones porque hay gente de todas las edades con esta tendencia y de esa tendencia hoy nos vamos a ocupar con ella, con una amiga de la casa que en realidad habla de las estrellas pero ella también es nómade entre sus posibles vidas y le encanta hablar de otros temas también pero lo vamos a cruzar con su Soy Venusina con el deseo, con lo que nos hace bien Hola Jessy, bienvenida Hola mi amor, hermosa, qué lindo, gracias por invitarme una vez más Astróloga, escritora, mentora, bueno un montón de cosas Coach de Venus, me autodenominé Coach de Venus Me encanta, porque claro, es el deseo Sí, el deseo, exacto ¿Y qué pasa con estos personajes entre los cuales estás vos? Que un día deciden no tener tanto arraigo y empezar a migrar por el mundo a moverse por el mundo, a ser nómades Ay, qué lindo después ¿Qué te pasó a vos? Y contame qué ves en los procesos que acompañas Sí, ¿sobre el nomadismo? Sí Ay, sobre el nomadismo, bueno, en realidad el primer nomadismo del que puedo hablar es el mío O sea, de lo que me pasó a mí que un día me di cuenta que mi trabajo es online Bien Que lo podía llevar, digamos, trasladar online ¿No? Hace 12 años que yo hago esto Pero, en realidad, un día dije ¿Qué pasaría si traslado todo a la compu? Y un día me voy a viajar con mi celo y con la compu ¿Qué pasaría? Digo, a ver, yo sin hijos Sí Sin pareja en ese momento Y dije, ¿por qué no? Sin casa propia Sin casa propia, alquilando Bien Y dije, bueno, a ver Que igual, si tenés casa propia, también es mucho más fácil O sea, sencillo Sí, la alquilás y encima tenés un ingreso Por supuesto, claro Que es lo que hace mucha gente también Claro Y me hice esa pregunta ¿Qué pasaría si traslado todo a la online? Y un día me voy y hago lo que quiero hacer hace un montón de tiempo Que es viajar Yo quería irme a Brasil Y lo hice Bien Arrancás siendo nomada en Brasil Sí En realidad, sí Fui, vine, anduve por México, Uruguay Hice como algunas vuelteretas Pero el nomadismo así más fuerte fue, sí, dentro de Brasil Bien ¿Y qué fue lo que te llevó a hacer ese click? Un día te levantaste Tenías cierta insatisfacción con estar ¿Te diste cuenta que la insatisfacción tenía que ver con estar quieta en un lugar? Ay, no ¿Sabés con qué fue? En realidad fue la satisfacción lo que me hizo decir Me quiero ir, che Porque yo ya sentía que en Buenos Aires había logrado y conseguido todas las cosas que quería Como que me estaba yendo súper bien en el trabajo Bien Ah, estabas cómoda Estaba muy cómoda Ah, ella estaba cómoda Y es interesante pensarlo así también Sí Porque en mi caso fue, ya está, o sea, ¿qué más? O sea, ¿qué, qué, qué? Quiero irme, o sea, quiero hablar otro idioma Quiero estar en otra cultura Quiero estar en la naturaleza Quiero que me pasen cosas nuevas y tener estímulos nuevos Y ahí dije, ¿qué pasaría si paso todo mi laburo? Y me voy Y lo hice Me preparé un año psicológicamente porque necesitaba de su preparación O sea, 2018 Dije, bueno, ya Me preparé todo el 2018 Terapia full para el desapego Para la preparación Y me fui Bien A fin de año Me fui a Brasil Bien Y empecé ahí a viajar A moverme Y tiene un lado B que no está bueno ser nomade A ver Tiene como todo, yo creo, su lado B Porque por un lado O sea, cuando hablemos del lado A O sea, ¿cuál es el lado A? Porque tenés una mentalidad en la que Mientras vamos viendo un montón de imágenes de nomades ¿No? Familias, nomades, todo Hay de todo, hay de todo Pero la mentalidad de nomade es minimalismo O sea, si vos ves mi placar, por ejemplo O sea, es este cuadradito Obviamente hay que estar en Buenos Aires Ay, qué hermoso, yo tengo un tema Es que es, bueno Es que no podés acumular Años, tengo ropa de bacha de mi abuela No Bueno, chicos Es que yo no soy nomade, ¿ves? Claro Acá tenés la voz Claro, lo que pasa es que no podés Apegarte a cosas sin sentido No digo que no podés amar objetos Por supuesto que los podés amar Lo que pasa es que tiene que tener un sentido para vos Yo las cosas que tengo son cosas que amo Y que si no tienen un sentido para mí Chao, las tengo que descartar Porque no me las puedo llevar O sea, no me entra en la valija Es como luego esta De andar toda cargada O sea, que el minimalismo, ¿viste? En todos los sentidos Como yo siento que mental, emocional Y material, ni hablar Es como siento que lo que necesitás Para el nomadismo Después Obvio que también Saber que Yo, por ejemplo Desde que llegué a Buenos Aires Que ahora, bueno Estoy por ir nuevamente Pero Casas alquiladas y amuebladas Yo cuando me fui Vendí todo Todo lo que tenía Mis muebles Todo lo vendí Entonces ahora Cuando llego Cuando estoy en un lugar Sabés que tiene que estar todo preparado Bueno, te vas a estar comprando Una heladera Una cama Cada vez que estás en un lugar Claro Entonces Eso Esto es importante Ahora Lado B Que está bueno vivir con eso Lado B Y sí Que tenés que estar todo el tiempo Trabajando el desapego En las situaciones ¿Y estamos todos listos Para trabajar ese nivel de desapego O tiene que ver con personalidades? Yo creo que tiene que ver con personalidades Y también con propósitos que cada uno sienta Porque si no Si vos no tenés ganas O no es tu interés Por ejemplo Vos que no te dan ganas de ser nómade No puedo Siento que me agarraría un ataque Pero a ver Acá hay un tema Acá hay una cosa que está bueno de ver Indagar Si vos tenés ganas Porque quiero que a mucha gente Que está del otro lado Le va a pasar Se siente como yo Como no Hay vidas que posibilitan mejor Más fácilmente ¿No? O sea hacerlo Pero yo creo que si uno tiene ganas Y no lo haces por miedo O por apego Ahí sí tenés que laburar en eso Bien Por lo menos laburarlo Quizás después no te volvés nómade Sí Pero sí trabajar Trabajar esa red flag Esa bandera roja Que se te prendió De por qué te daría terror Volverte minimalista Trabajar el desapego No mínimamente entenderlo Capaz que te vas a vivir a otro barrio Sí O sea nada más Yo creo que es el ejercicio del desapego Sí Yo no tenía terror A vivir sola en el medio de la naturaleza Y terminé viviendo en el medio de la selva En Bahía En plena pandemia Un año sola Sí O sea no tenía ni vecinos No tenía nada O sea El terror se convirtió en un lugar de poder Entonces también a las veces Lo que le tenemos más terror Termina siendo un lugar Y decís Wow Pensé que nunca le puedo hacer esto Acá Benalia me apuntaba algo de la maternidad Te voy a traducir Benalia A ver si entendí lo que dijiste Claro Las madres Las que tienen hijos Más que nada Cuando son chiquitos Estimo que te cuesta Trabajar esta variable De me voy a ir Y voy a Porque tenés hijos Sí Hay familias enteras Que viven En una Sí Creo que Estábamos Bueno La familia Zap Que es tan famosa Que da charlas Hay un montón El barco amarillo Que yo los amo Que los entrevistamos acá En Código Libre Varias veces Porque viste que ellos Viven con sus hijos Pero bueno Ahí también siempre está el cuestionamiento De A ver Ustedes son nómades Les preguntaron a los chicos Si son nómades Pero sabés que esos chicos Eligieron a sus papás Yo estoy convencida de eso Sí Sí es verdad Es verdad Y también después Bueno cuando sean grandes Podrán decidir Como todo Claro Pero sí Es cierto que No sé Siendo madre Siento que es otro universo Sí Y que también tenés que experimentarlo Y volver a decidir Y actualizar el deseo Tengo ganas de decir con esto Creo que Benalia Lo que me quería decir Porque sus hijos son Creo que tiene una hija Tiene una hija nómade Entonces creo que tiene que ver con eso Ella tuvo que Vos no podés Benalia Trabajar el besapego Este es un programa de tres chicos A ella le cuesta Soltar a la nena Pero igual la suel La soltaste Benalia Porque claro Para los que uno deja Digamos eso también está en el lado B ¿No? La factura Yo tengo varios amigos Porque no es algo de los 20 Yo tengo amigos que se han ido después de los 40 Yo tengo casi 40 Dos amigos que se han ido después de los 40 Sí Daniela Vargas que ha sido Me ha acompañado mucho en esta pantalla Se fue a México con 40 y pico Y bueno Y a veces el reclamo de la familia está Hay que trabajarlo eso también Uf Ese es otro tema La culpa La angustia de dejar La raíz El Sí Yo me acuerdo cuando volví de Brasil Después de haber estado tres años allá A ver Acá hablando del lado B Yo siempre le cuento por el gato Yo soy mamá Cat mom Entonces para mí dejar al gato Es como Yo no puedo Le agarro un ataque Pero ahora me lo llevo de nuevo Ah se va Viene conmigo mi hijo Muy bien Mi gatijo Entonces Otro desafío No sé cómo va a ser Viste cuando no termino de ver No termino de ver cómo va a ser Ay después te paso un par de ejercicios Pero con el gato Pero bueno Es parte del estilo de vida Y de la mentalidad Porque también ser nómada Para mí tiene que ver con una mentalidad En mi caso tiene que ver con Yo quiero elegir cómo quiero vivir No quiero tener como el molde de Tengo que quedarme fija en un lugar Porque tengo un trabajo En relación de dependencia Y me puedo ir dos veces de vacación En el año No quiero eso No quiero eso Hace ya 20 años Que no lo he dicho Sí, sí, sí Muchos años Que tengo mi proyecto digital También por eso puedo viajar Porque tengo mi proyecto digital Y no, bueno No sé cómo lo haría No sé cómo lo hacen otras personas Sí, pero creo que uno Uno cuando el deseo Es más poderoso que la forma Porque el deseo moldea la forma Exacto Y ahí es donde nace la mentalidad Y donde vos decís Claro Bueno, voy a hacer masaje Masajes, masajes itinerantes Voy a empezar Sí, lo que sea Bueno, y esto que hablábamos De la gente que vive de renta Y se permite O sea, que tuvo su casa Porque tuvo su etapa de vida Mega corporativa Sí Y tienen dos casas Es una pareja Que tenían casa propia Casa propia Y eso, con ese alquiler ¿Qué hacen? Ay, viven Sí, viven Pero de qué trabajan Viven Trabajan de gozar Total, total Y cambian de vida radicalmente ¿No? Creo que el novaismo Tiene mucho que ver también Con el despojarse De lo que tuviste Alguna vez Y ya no lo querés Porque no pasa nada Si lo querés toda la vida No pasa nada Si tenés ganas de vivir Claro, porque vos no descartás Que quizás el día de mañana Te vuelvas Obvio Que quieras decir Che, ya está Me quiero establecer Me quiero enraizar Por supuesto La vida es cambio constante Por supuesto Hoy por hoy Que igual hace dos años Que estoy en Argentina Sí Pero mi mentalidad Igual es nómade Porque yo O sea, no tengo mis muebles No tengo muebles Entonces no me compré nuevamente muebles No tengo cosas Que estoy acumulando Yo sé que en cualquier momento Hago así Armo valija Agarro la compu Agarro el celu Que es mi negocio digital Y me vuelvo a ir Todo está en el celu Que no te va a pasar El año que viene Todo está en el celu Sí, en la compu En la celu Y en el celu Y en la compu ¿Y cómo elegís los lugares? O sea, ¿por qué fue Brasil en su momento? Porque yo bailaba Bailo Fogó Ay, yo quiero empezar a bailar Venite Está la comunidad Voy a ir a la comunidad Hola comunidad Voy a ser parte de ustedes Bien Sí, bailaba Fogó O sea, hace mucho ya Y nada Maba a Brasil en ese momento Y quería No sé, me parece perfecto Hablar otro idioma Pero no estar tan lejos Bien A su vez Y poder ir y venir si quería El clima incide para vos El clima Eso Te va a poner Mi novio siempre me dice Me quiero ir a vivir Andá, calor todo el año Hay mucho así Mucho porteño quejoso del frío Bueno, vivís acá, hermano ¿Qué querés que te diga? ¿Sabés lo que me costó? Volver a limpiarnos El frío, claro Yo me había regalado toda mi ropa de invierno El frío es un gran despertador para mí De nómades Que dicen Me voy al Caribe Súper Sí Y no, es que yo vivía en Maya y Ojotas y short todo el año Claro Entonces era no solo mi vestimenta, sino como mi costumbre Ahí es más fácil ser nómade Porque obvio Yo ahora me voy en una low cost y metí todo en el cuellito Me compré un cuellito rellenable y metí toda mi muda de 10 días en el cuellito Así es fácil ser nómade Pero acá con 6 grados Bueno, en los lugares que yo elegí, claro, que se trata de eso Poca cosa, a mí me gusta ese minimalismo Poca ropa, pocas cosas, práctico y me pongo cuando quiero Claro, que tu calzado sea Yo ahora, por ejemplo, me llevo zapatillas y ojotas ¿A dónde te vas ahora? Porque decís, bueno, me estoy por volver a, vuelvo a ser nómade Sí, vuelvo a Brasil ¿Qué lugar elegiste? Brasil Brasil Siempre Brasil Ahora, por ahora, sí, Brasil Tengo ahí proyectos de Europa en algún momento, pero bueno Por ahora Brasil Pero tiene que hacer calor Porque tal cual Tal cual Sí No me vengan con nieve, ¿eh? Por favor Muy bien Y para ilustrar y musicalizar este hermoso Código Libre de Nómades Vamos con Diego Torres Que con Juan Luis Guerras nos canta esta canción que tiene que ver con abrir caminos Y eso es lo que hacen los nómades Y seguimos con más Código Libre luego Y seguimos en este Código Libre hermoso con Jessica Aquí con nuestra, yo le digo Venusina Ella, la tengo agendada como Venusina Para mí la Venusina A veces digo, ¿cómo se llama ahora Venusina? Y eso que somos amigas Pero bien, vamos a continuar con las recomendadas Porque siempre nos gusta buscar películas documentales que traten estos temas Y la primera que vamos a recomendar es un peliculón Hablamos de Nomadland Esta historia de una mujer Una mujer, bueno, más grande Por eso yo te decía que no tiene que ver a veces con cierta edad, Jessy Que ella tiene una crisis económica tremenda Porque ya ves que no la toman en ciertos trabajos porque es más grande Y decide despojarse, como decís vos Sube todo, se compra un trailer, se compra una van Y empieza, él dice, yo quiero experimentar lo que es la vida nómade De esto va y bueno, y en esto me apoyaba para decirte que quizás a veces no tiene que ver con la edad Es como un llamado que se te despierta Total En este caso, la protagonista la despierta una crisis Y lo que es la vida en esas comunidades que existen en los Estados Unidos De gente que vive así Nomad, ¿vemos el trailer, Jessy? You are one of those lucky people that can travel anywhere Yes, ma'am And will sometimes call you nomads My mom says that you're homeless, is that true? No, I'm not homeless I'm just houseless Not the same thing, right? No My husband worked at the USG mine in Empire I was a substitute teacher It is a tough time right now You may want to consider early retirement I need work I like work 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Welcome to Badlands Spa What the nomads are doing is not that different than what the pioneers did Hey Fern You gotta make a hole bigger I think Fern's part of an American tradition He's gonna come right through the glass My dad used to say My dad used to say, what's remembered lives I maybe spent too much of my life Just remembering One of the things I love most about this life Is that there's no final goodbye I've met hundreds of people out here And they don't ever say a final goodbye Let's just say, I'll see you down the road And I do I see them again And I can be certain in my heart I'll see you again Hermoso Piel de gallina Hermoso Hermoso Y esto es para que vean Para ilustrarles a todos los que están ahí del otro lado Que no tiene que ver con una cuestión de edad Y que muchas veces Como ella dice En el trailer La protagonista de esta película hermosa Me la pasaba recordando Como que vivimos en el pasado Y quizás atravesados por mandatos del pasado Exacto Esto de tener casa propia Quedarme Quizás tiene que ver con nuestros abuelos Que vivieron guerras Vivieron, digamos Desarraigos muy fuertes Entonces todavía nosotros estamos mamando Digamos de ese mandato De bueno De que quedarme quieto está buenísimo Exactamente Está muy buena esa reflexión Y ahora vamos a seguir Y si viste ese video decodificador No puedo evitar Y vamos a seguir con los recomendados Y en este caso encontramos Un documental de Jessy's De Nómades De Nómades Digitales Este documental Lo pueden encontrar en YouTube En la red social YouTube Ahí lo van a encontrar Se llama Nómades Digitales El mundo como lugar de trabajo Vemos un extracto Y después te vamos contando Un poquito más Trabajar donde otros Se van de vacaciones Ese es el moderno estilo de vida De los Nómadas Digitales Viajan por el mundo Trabajan mientras viajan Y prácticamente Siempre están en línea Muchas personas Se imaginan Que nos divertimos Todo el tiempo Que estamos de vacaciones Todo el tiempo Pero cada estilo de vida Tiene sus ventajas Su forma de vida Es posible Gracias a la revolución digital Que está cambiando Fundamentalmente Nuestro mundo laboral Y ahora que he dejado La zona de confort He viajado por algunos países Y he conocido A todas esas personas geniales Eso ha abierto mi mente A un mundo completamente nuevo Hola, soy Pete de Eslovaquia Soy un nómada digital Trabajo en línea Viajo Hago lo que quiero Y disfruto de mi vida Al máximo Con suerte Encontraré en Berlín Otro empleador Porque Berlín Está lleno De nuevos emprendimientos Y compañías jóvenes Veré si puedo conseguir Un trabajo remoto Con el que pueda trabajar Desde cualquier lugar Berlín Es uno de los focos mundiales Para los nómadas digitales Pete de Eslovaquia Acaba de llegar de Praga Donde trabajó algunos días Él ya tiene un trabajo Ay, queremos seguir viéndolo Al pibe Bueno, métanse y vean Cómo es la historia De este muchacho Bueno, entonces Nómades digitales Obviamente hacemos referencia Tienen que estar conectados Tienen que estar en línea O sea, quizás Para un nómada Nómada, nómada Sí, puede estar En un lugar sin cobertura Pero para este tipo De trabajos remotos Para vos es clave Sí Se cae la antena Sí Me ha pasado Imagínate Las tormentas En medio de la selva Me pasó Y toda esa experiencia De aprendizaje Pero también Si vos tenés un negocio También contás Con automatizaciones Con cosas grabadas Digamos No dependés 100% De estar De estar siempre online Perfecto Eso es súper importante Aclarar Y vos me decías Referiéndonos también Al otro Yo le decía Bueno, pero ¿Cómo te pones de novia? Es un temón Es un temón Las despedidas Las despedidas Si me preguntás Por el lado B Y creo que las despedidas Son el lado B Que aprendés a llevarlas Y a trascenderlas Pero también Te rompen el corazón Y no lo de despedidas De parejas nada más O de personas Con las que Por ahí tenés Un vínculo sexo afectivo Sino de amistades Sí Vecinos con los que te encariñás Y no querés Que dejen Te los querés llevar Pero también Estar en todo el mundo Después tenés amigos En todo el mundo Y sabes que cuando querés volver Están O sea Y se da como una amistad Eso En red mundial Que es muy lindo también Es otra forma de vivir Es otra forma de vivir De eso quisimos hablar En este código libre Que nos quedó corto Porque es un tema tan extenso El de los nómades Es hermoso Seguramente lo volveremos a tratar Gracias Jessy Por haber venido Un placer siempre tenerte Y contar con tu mirada Con tu forma de vida Tan hermosa Tan feliz Tan expandida Y a vos te hablo del otro lado Explórate Animate Ponete incómoda Hacete preguntas ¿Tenés un nómade ahí Medio escondidito? Y nos despedimos De este código libre Que hacemos con un montón de amor Para vos que estás del otro lado Gracias Gracias y gracias Jessy Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!